Por ese hermano proletario con orgullo yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí señor! La revolución ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡A la revolución! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! Muy buenos días Estamos en este momento Desde la tercera de lucha La empresa de propiedad social directa comunal Proletarios Unidos En nuestro segundo programa Proletarios Unidos Damos la bienvenida a nuestros compañeros Y a todos los compañeros que nos ven en estos momentos A esta prestigiosa emisora Antena Libre 96.3 FM Y Lara TV Canal 60 Damos la bienvenida a nuestros compañeros Que hoy en día vienen acá a debatir con nosotros La participación El significado de lo que representa No solamente para Venezuela Sino para el mundo entero Ya que en estos momentos Cuando la crisis mundial del mundo Se agudiza La clase obrera Fija una posición Ante Venezuela Ante esta remetida que hace El imperio yanqui Hacia el pueblo de Venezuela La clase obrera Fija una posición Y en la posición Y en la posición es El control obrero Pago los medios de producción Hoy en día vamos a estar conversando Con nuestro compañero De Alfarero del Grel El compañero Pedro Nuestro representante Camarada Estimado camarada José Novoa Presidente de la Federación Socialista Bolivariana De la Ciudad del Campo y la Pesca Del Estado Lara Y nuestro compañero Manuel Representante De los trabajadores De Albarca Bienvenido compañero Hoy el tema a tratar es Control obrero Como nos parece a nosotros El control obrero De que manera Ejecutamos el control obrero Es o no es Realmente un control obrero Y que significa para nosotros Los trabajadores Tener ese control de obrero Vamos a ver un poquito La experiencia De la empresa Alfarero del Grel Antigua empresa Intercerámica Nuestro compañero Que lleva en una lucha férrea De resistencia Vivieron todos esos elementos Que de alguna manera O otra impactaron Pero tomaron la decisión De tomar en sus manos Los medios de producción Y ponerlo al servicio Del pueblo de Venezuela Camarada Pedro Bienvenido camarada ¿Qué representa para usted El control obrero? Bueno, buenos días A todos los radioescuchas Y los televidentes Que hasta ahora nos sintonizan Bueno, el control obrero Es lo que nosotros hemos vivido Durante este tiempo ¿Verdad? Donde los trabajadores Nos organizamos Y pusimos para la empresa Producir A la capacidad máxima Ni siquiera el patrón Pues la tenía En esas condiciones Y más allá de eso Es que nosotros Decidimos ¿Verdad? ¿Dónde y a quién Va a dirigir la producción? Aquí no es que vino alguien Hizo un negocio por allá No ¿Y a quién va a dirigir Esa producción? Bueno Al pueblo en general Los consejos comunales Las comunas Y en este caso Estamos trabajando Con el Frente Francisco de Miranda Que es el que le provee Y el que le fabrica Las casas A la gran misión Vivienda Venezuela Muy bien hermano Es una escuela de lucha Tú manifiestas De no solamente Tener el control obrero Sino el control De la producción De la formación De la participación Que puede Que le permite Conscientemente Al trabajador Dar esos pasos Agigantados Dar ese salto grande Como lo dijese Por ejemplo En estos momentos Lenin Dar esos grandes pasos Para tomar ese control Sobre los medios de producción Que nos puede hablar El compañero José Nobúa El presidente de la federación Con referente Al control obrero ¿Cómo lo ve? ¿De qué enfoque lo da? La federación Entendiéndose que La federación Del estado Lara Aglutina Más de 120 sindicatos En las cuales Tenemos Trabajadores Que están Son sindicatos Representantes De la gran mayoría De trabajadores Pero no están En el control obrero ¿De qué enfoque? ¿Qué orientación Nos da? El compañero José Nobúa Con relación A control obrero Bueno Pudieramos decir Que el control obrero Viene a ser como Los elementos De la nueva construcción Tradicionalmente Los trabajadores Bueno Estábamos peleando Con los patronos privados Y con Los patronos Del estado Que evidentemente Expresaban En la cuarta república El pacto de punto fin Hoy Desde el mismo momento De la llegada Del comandante Chávez Bueno Hubo Una reanimación Pues del movimiento De los trabajadores Y en especial Del movimiento sindical Que cada día Se organiza Con mayor fuerza Y el control obrero Viene Tiene su proceso De desarrollo Inicialmente Pudiéramos decir Que al control obrero Le salió Un enemigo interno Que fue la burocracia Donde las empresas Eran tomadas Por el estado Revolucionario Pero La burocracia Se convertía En un mecanismo Que impedía La participación directa De los trabajadores Se convirtió En una traba Y bueno Por eso tenemos Algunos ejemplos Que no son Bueno Que tenemos Que ir superando La clase obrera Demostró Que ese control obrero No iba a permitir Que se consolidara El proceso productivo Al contrario Se plantearon Nuevas formas Y hoy Nosotros tenemos El control obrero Y muchas administraciones De empresas Que han comprendido Que sin la participación Directa De los trabajadores Es imposible El sostenimiento De este proceso Ahora Adicional a eso Bueno Se ha desarrollado El tema De las empresas De propiedad social Directa Comunales En el marco De la guerra económica Las empresas Que han sido Abandonadas Por estos patrones Irresponsables Que quieren generar Una situación De descontento general Bueno Ha obligado A los trabajadores A trascender Más allá De la inspectoridad Del trabajo Y hemos echado Garra A la ley Del poder popular Y hemos entonces Unido No solo los obreros Sino que hemos unido A los obreros Con el poder comunal Y eso entonces Bueno Nos está dando Otros resultados En el marco Del desarrollo De lo que pudiéramos Llamar Este control obrero Fíjense El camarada No orienta Algún tema Dentro de su exposición Algo muy importante Muchachos Más camarada Él habla De un enemigo interno Y ese enemigo interno Es el burocratismo Vamos a conocer La experiencia Camarada Manuel Representante De los trabajadores De Albarca Cómo enfrenta Ese enemigo Llamado burocratismo Verdad Que tanto daño Nos hace Y que muchas veces Nos limita A nosotros Los trabajadores A no A profundizar Digamos A profundizar En el proceso Revolucionario Y que de una manera A otra Nos limita Como decía El camarada Nos pone En una tela De defensa Permanente Con personas Que a lo mejor Su concepción No está pegada A la necesidad De la clase obrera La necesidad nuestra La necesidad De acabar Con la explotación Del hombre Por el hombre ¿Cómo enfrenta ¿Cómo enfrenta Ese flagelo Ese nuevo enemigo Del burocratismo Albarca? Nosotros Una empresa Tomada por los trabajadores Desde el 11 De 2011 Agosto de 2011 Hemos luchado Hemos luchado contra el burocratismo Gracias al control obrero La gestión directa Y democrática Que vamos hacia ese rumbo La clase obrera Ese es el El control fundamental Hemos logrado Gracias a ese control obrero Y tumbando Muchas partes De esa burocracia Ya que Todos esos procesos Trancan Los crecimientos De la clase obrera En las empresas Hemos logrado Aumentar producción Y todo eso Nosotros Como control obrero Con la auto Autogestión Poco a poco Vamos subiendo Y Junto con nuestro Comandante obrero Nicolás Maduro Que primeramente Chávez Y ahora Nicolás Maduro Nos ha dado La potencia Y la fuerza Para que logremos Todas estas metas Vamos hacia un Enrumbándonos Hacia arriba Es una empresa Que está comprometida Con la revolución Hasta los tuétaros Como dicen Por ahí Estamos hasta A eso Y Le digo A los compañeros Obreros Que la organización Obrera En contra de los obreros Es la expresión Fundamental De la revolución Aquí en Venezuela Que vamos a lograr La transformación Del estado Capitalista Hacia el estado Socialista Y que debemos Encadenarnos Todas las empresas De producción social Como las EPS Y las nacionalizadas Para lograr Deslastrarnos De ese De ese burocratismo Y lograr Transformar Y armar El estado Comunal O el estado Obrero Como realmente Lo quiere la revolución Si Mi estimado Compañero Camarada Manuel Tu hablabas De Bueno Nuestro compañero Camarada Novoa También hablaba Del burocratismo Tu orientabas Pues a todo Lo que en estos momentos Nos pudiesen estar Escuchando Tanto por la radio Antena libre Tanto como Por esta prestigiosa Emisora Lara TVC Canal 60 Las orientaciones Necesarias Hacia el control Obrero Vámonos a un Primer espacio Para seguir Este tema Fundamental Sobre el control Obrero En donde la dirección La tienen los trabajadores La participación De los trabajadores El elemento Fundamental Que es El que nos permite A nosotros Los obreros Poder ponerle En funcionamiento Todas las empresas Como tal Todos estos medios De producción Al servicio De la necesidad Del pueblo Al servicio De este pueblo Chavista Pueblo revolucionario Pueblo De la patria De Bolívar Controlo obrero La autogestión Obrera La cogestión Obrera Socialista Si señor Si señor Somos la revolución Viva la revolución